¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 5, 7, 7, 2 y el signo, el signo es Sagitario. Verifiquemos juntos el resultado. Aquí está de nuevo el ganador. Número 5, 7, 7, 2, Sagitario. 5, 7, 7, 2, el signo es Sagitario. Delegado de Colfuegos, ¿queda aprobado el resultado? Aprobado. Gracias y a todos los felicitamos. Consulten nuestra página web los resultados. Felicitaciones a todos los ganadores del chance y la lotería del día de hoy. Gracias. 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 Gracias.